Hola buenas telespectadores de Mezquita Televisión... ...con nosotros se encuentra hoy el subdelegado del Gobierno... ...para darnos una buena noticia... ...una buena noticia y una medida que va a llevar a cabo... ...o que está llevando a cabo tráfico... ...para la inspección de vehículos en carretera... ...con objeto de reducir los siniestros... ...y bueno, y tratar de que los vehículos... ...siempre estén en buen estado... ...tenemos esa buena noticia... ...una buena noticia que como todas es mejorable... ...y es que las muertes en las carreteras cordobesas... ...se han reducido en un 50% con respecto... ...a los datos del año pasado... ...muy buenas señores subdelegados del Gobierno... Encantado de estar con vosotros... ...y bienvenido a esta nueva etapa de la televisión Mezquita... Bueno, fenomenal, un saludo a todos los telespectadores... ...y os deseo los mejores éxitos... ...en esta nueva etapa que comienza ahí en Mezquita Televisión... ¿Cómo se encuentra? Bien sin entrar en detalle, eso lo decís yo con frecuencia... ...porque hombre, no todo puede estar bien, ¿no?... ...pero ahora aparte de resfriado por los temas de los aires acondicionados... ...que comentábamos antes... ...pero muy contento de haber terminado... ...digamos que una etapa de legislatura... ...y deseando empezar la siguiente... ...siempre con sentido de servicio y de dedicación al trabajo. Hoy tenemos un motivo agradable o digamos relativamente agradable... ...por el que le traemos aquí... ...y es porque el primer balance de los accidentes de tráfico... ...las víctimas que ha habido en Córdoba, en la provincia de Córdoba... ...en lo que llevamos de 2016... ...pues ha descendido considerablemente un 50% señor subdelegado. Sí, y además es la cifra más baja... ...desde que en los años 60 se empezó a hacer el recuento... ...de víctimas de tráfico... ...el objetivo de víctimas cero... ...no está ya tan descabellado... ...afortunadamente en los últimos años... ...pues gracias al carnet por puntos... ...gracias a las campañas de concienciación... ...que hace la Dirección General de Tráfico... ...gracias al civismo de los conductores... ...pues yo creo que... ...que esa C maldita... ...que había de las muertes en España, ¿no?... ...se decía las 13, ¿no?... ...cáncer, coche y corazón... ...la C del coche está descendiendo... ...y en el 2016 estamos teniendo una cifra magnífica... ...y bueno, y en esta semana estamos con la campaña... ...de control de vehículos... ...como en otras semanas se han hecho... ...campañas de... ...de las medidas de seguridad... ...como el cinturón de seguridad... ...las sillas para los niños... ...en otras, pues el no conducir bajo la sustancia del alcohol... ...o de droga... ...y esta semana lo que está... ...lo que estábamos trabajando... ...en concienciar... ...al ciudadano, al conductor... ...de que no se ponga en carretera... ...con un coche en mal estado. Las cifras, vamos a recordarlas... ...son cuatro accidentes mortales... ...y cinco víctimas mortales... ...el año pasado, en este mismo periodo... ...once siniestros, once fallecidos... ...los números cantan por sí solos. Sí, sí, efectivamente... ...estamos teniendo un descenso de accidentes... ...y de víctimas... ...y aún así no nos quedamos satisfechos... ...tenemos que... ...seguir descendiendo... ...porque prácticamente... ...todos los accidentes son evitables... ...hoy por hoy. Ajá, se refería usted al año 1964... ...lo tengo aquí anotado... ...y en aquel año... ...ya se cerró con... ...con más muertes... ...de las que podría haber este año... ...que es decir, si seguimos esta tendencia... ...acabaríamos el año con... ...que seguramente no habrá ninguna más... ...esperemos que... ...confiemos en que sea así... ...pero cerraríamos un año histórico en Córdoba. Un año histórico... ...y con muchísimos más coches. Y con más coches... ...porque en el año 1964... ...el número de coches por familia... ...no llegaba ni siquiera a la unidad... ...ahora tenemos incluso... ...está por encima la unidad... ...el número de coches por familia... ...y hay muchos más habitantes en España... ...evidentemente... ...y en Córdoba por supuesto, igualmente. Sin duda, sin duda... ...hay muchísimos más coches... ...como tú has dicho... ...antes era prácticamente uno por familia... ...ahora incluso puede haber dos por familia... ...pues entonces con más coches... ...con más conductores... ...con más personas... ...hay menos accidentes que hace 50 años. Entonces, yo creo que es una satisfacción muy grande... ...de la que todos tenemos que estar... ...contentos y orgullosos... ...de que se han hecho las cosas bien... ...concienciación... ...a nadie nos hace gracia que nos pongan una multa... ...o nos retiren a algún punto... ...pero sin duda alguna... ...eso te da una seguridad para ir por la carretera... ...que antes no se tenía. Y en gran medida, en parte... ...bueno, gracias a la concienciación... ...hay campaña de concienciación para los conductores... ...y la población en general... ...pero también, gracias a estas campañas... ...de inspección de vehículos... ...o de controles de velocidad... ...controles de alcoholemia... ...¿es más por miedo a la multa... ...o es que realmente la población está más sensibilizada? Bueno, son campañas de sentido común... ...o sea, es que realmente casi ni habría que hacer las campañas... ...porque a nadie se le ocurre... ...pienso que a nadie se le ocurre... ...ponerse en carretera... ...sin haber revisado la presión de los neumáticos... ...sin haber visto si las luces están en condiciones... ...sin haber pasado la ITV... ...cuestión de sentido común, ¿no? Pero bueno, conviene hacer... ...conviene hacer estas campañas para concienciar... ...a la gente... ...de que hay que tomar las medidas de seguridad necesarias... ...¿no? Hoy por hoy... ...los accidentes que ocurren son por despiste... ...o por velocidad... ...por incumplimiento de las normas... ...y lo del carnet por punto... ...hay algunos que no les importa pagar una multa... ...porque bueno, tienen recursos económicos... ...pero lo del carnet por punto... ...se puede quedar sin punto... ...se puede quedar sin punto, entonces ya es... ...infunde respeto eso de que te quiten punto de carnet... ...más probablemente que una sanción económica. En total en una semana se van a inspeccionar técnicamente... ...a efectivo de la Guardia Civil... ...de tráfico... ...2.000 vehículos... ...en las carreteras de toda la provincia de Córdoba... ...a una media aproximadamente 300 vehículos diarios... ...podría indicarnos más o menos... ...lógicamente son... ...van rotando los lugares... ...que son carreteras nacionales, la autovía... ...o más en zona urbana con la colaboración de policía local... ...¿dónde van a abundar más en estas inspecciones técnicas de vehículos? Bueno, como tú has dicho son unos 300 controles diarios... ...diarios que va a hacer el subsector de tráfico de la Guardia Civil... ...son 150 Guardias Civiles de tráfico que hay en la provincia... ...los que se van a encargar de estos controles... ...y lógicamente carreteras secundarias... ...es donde más se puede hacer... ...pero bueno, que vayan atentos los conductores porque... ...en cualquier autovía, en cualquier salida de autovía... ...puede aparecer un agente de la Guardia Civil que diga... ...pare, que le vamos a inspeccionar el vehículo. Bueno, como hemos visto en pantalla y creo que lo tenemos ahora mismo... ...en impresión... ...¿qué es lo que le piden al conductor? Quiere decir, ¿qué documentación le van a pedir? ¿Qué verifican? ¿Qué datos verifican técnicos? Bueno, lo primero que tenga pasada la ITV... ...sin duda alguna. ¿Tenemos casos de que haya conductores que no hayan pasado su ITV preceptiva? Tenemos casos de conductores que van sin carnet de conducir... ...o sea que lo hay de todo. Partiendo de ahí. Partiendo de ese hecho ya nos podemos encontrar cualquier cosa... ...es verdad que son los menos, son los menos... ...pero sobre todo eso es la ITV, que tenga los papeles del coche en regla... ...y luego evidentemente encontrarse que esté conduciendo con un faro estropeado... ...con un intermitente estropeado, bueno, pues esos son los controles que se van a hacer. Neumáticos, luces, matrículas. Me sorprende que la matrícula además, las sanciones más duras en este sentido... ...van para los que tengan las matrículas trucadas, ¿no? ¿Se está encontrando casos de matrículas alteradas? Una ilegalidad. No, no, no es la vida de tu vida y la vida de las otras personas... ...si no llevas los neumáticos en condiciones, si no llevas las luces en condiciones... ...pero si alguien lleva una matrícula doblada o trucada... ...es porque está queriendo ocultar algo, está queriendo cometer algún tipo de delito, ¿no? Está queriendo realizar algún tipo de actividad ilegal, ¿no? Por lo tanto, eso es gravísimo y ha sancionado con dureza. Sorprendí el otro día en la presentación que hicieron a los medios de comunicación que con ustedes estaban representantes de la Asociación de Lesionados Medulares. Unos testimonios realmente escalofriantes. Personas que han estado a punto de perder la vida o que han perdido un nivel de vida altísimo como consecuencia de un accidente de tráfico. Me imagino que usted habrá tenido contacto con estos colectivos, ¿no? Sí, porque es el tercer año que colaboran con nosotros. Es el tercer año y he podido hablar mucho con ellos. Como tú has dicho, a lo mejor no han perdido la vida, pero han perdido la parte importante de la vida. Han perdido la movilidad y siempre ha sido por accidentes de tráfico. Y generalmente, por lo menos las cuatro personas que estaban aquel día allí, no por su culpa, por culpa de otros. Entonces, ellos hacen una labor encomiable en cuanto a que cuando se para un coche y mientras se le está revisando los papeles, pues ellos le comentan al conductor, pues bueno, yo creo que muchas veces basta una imagen más que mil palabras, ¿no? Verlo en la silla de ruedas saben a lo que se está arriesgando un conductor si no cumple bien las normas de circulación. Bueno, también hay un factor importante que es el factor económico, ¿no? En Córdoba nos encontramos con que la edad media de los vehículos es cada vez mayor, son 13 años. Podemos achacarlo a la crisis o por el cariño que le tienen los conductores a sus vehículos. El caso es que los vehículos acumulan una cierta edad, que el año pasado era de 12 años y este año de 13, por lo tanto no hemos ido para atrás, ni siquiera nos hemos estancado, sino que vamos hacia adelante. Es importante también que el 80% de los vehículos cordobeses tienen más de 8 años de vida, o sea que ya están en periodo obligatorio de pasar a la inspección técnica de vehículos, la ITV, y que el 10% no están al día de revisiones periódicas. Son datos, la verdad, que bastante clarificantes de que nos encontramos con peligros en la carretera, ¿no? Sí, tú has dado unos datos muy correctos de la antigüedad que tiene el parque móvil de los coches de los cordobeses. Bueno, es verdad que el primer coche es el primer amor y hay algunos que les gusta perdurar con ese coche, pero bueno, yo creo que es una realidad que el parque se ha envejecido de coches, probablemente por la crisis económica, no se cambia de coche con tanta facilidad como antes, pero incluso teniendo un coche con 12, 13 años de antigüedad, si lo tienes al día, si lo tienes bien preparado y reparado, no tiene por qué darte problemas. ¿Los planes de renovación o de ayudas estatales para renovación de vehículos están contribuyendo o están notando alguna mejoría en los datos o tampoco? Los pibes, me refiero. Sí, los planes de renovación, sí, sin duda alguna y vamos, yo creo que estoy convencidísimo que estos datos se van a remontar pronto, ¿no? De hecho, ya ha habido un repunte de venta de coches que yo creo que ese es uno de los datos donde se ve mejoría económica, ¿no? Cuando se empieza a vender coches, los concesionarios es un termómetro de mejoría de la situación. Yo quería aprovechar también su presencia aquí ante las cámaras de Mezquita Televisión para hablar del gobierno, vamos a hablar del gobierno, ¿no? Usted es el representante un poco del gobierno central aquí en la provincia de Córdoba. Un poco, bastante. Entonces creo que es la persona más autorizada para hablarnos de la situación. ¿Cómo están esos pactos? ¿Vamos a tener gobierno? ¿Va a haber terceras elecciones? ¿Cómo es la situación actualmente? Realmente es preocupante, ¿no? Posiblemente para los telespectadores que nos están viendo ahora mismo. Bueno, yo creo que esa posibilidad de terceras elecciones hay que descartarla. Sería una absoluta locura, sería una absoluta irresponsabilidad que a España se le sometiera a unas terceras elecciones en menos de un año. Significaría que ha habido algunos políticos que han puesto sus intereses particulares por delante del interés general de los españoles. Yo creo que hace falta, y lo dice todo el mundo, con sentido común, hace falta ya tomar medidas, un gobierno que funcione, estabilidad para el país. Y yo pienso que lo lógico es que se forme gobierno pronto. Bueno, están las negociaciones. Ahí yo creo que una cosa buena que están teniendo estas negociaciones es que están siendo discretas, no se están retransmitiendo, quizás como en la anterior legislatura, cuando el candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, quiso formar gobierno, fue demasiado, quizás con Luis Taquígrafo, que la transparencia es buena, pero bueno, se convierte en un espectáculo. Yo creo que es importante que se haga con discreción, que se haga con discreción, que todos sepan que hay que ceder y que desde luego haya gobierno a primeros de agosto para este país. ¿Se percibe como cierto medio por parte de los partidos con los que podría pactar o pactar esa abstención a la hora de ese primer paso? Ciudadanos, pasa tú primero, que a mí me da algo de apuro, pero el caso es que todavía no hay nada cerrado, ¿no? Por lo menos la información que tenemos los ciudadanos. Sí. Bueno, yo creo que todos los partidos políticos arrastran cosas que han ido sembrando. Yo creo que en este país nos falta la madurez necesaria para derribar trincheras y derribar líneas rojas. Entonces, quizás el Partido Socialista tiene muy difícil explicarle a sus militantes que es necesaria una abstención, pero eso demostraría gran madurez. Yo creo que este país avanzaría hacia una gran madurez democrática si viese que un partido, el Partido Socialista, puede llegar a acuerdos esenciales de temas de Estado con el Partido Popular y que no habría ningún problema en que llegado el momento se abstuviera el Partido Socialista para permitir la gobernabilidad de España, como en su caso, llegado el momento en otras elecciones, pues si el Partido Popular se tuviese que abstener. Yo creo que hay que superar esas diferencias que no deben ser tantas y que los militantes, los simpatizantes de un partido, como podría ser el Partido Socialista o de Ciudadanos, vean que ha llegado el momento, son más cosas las que nos unen a todos que cosas que nos separan. Y eso los dirigentes tienen sin duda que empezar a sembrarlo. Con esto quiero terminar la entrevista. Ya ha avanzado usted antes que hay más presencia de vehículos nuevos en las calles, por lo tanto son síntomas de recuperación económica, pero ¿estamos ya remontando realmente? ¿La crisis económica está pasando ya a la historia? Bueno, hay unos datos innegables, hay unos datos de grandes cifras económicas. De todas maneras, mientras no llegue a las personas y al día a día la recuperación económica no se va a notar tanto. Yo creo que tan importante es curar las heridas como dar calor a los corazones de las personas. Entonces, las grandes heridas de la economía española, que eran grandes, eran grandes, estamos a punto de morir. Las grandes heridas están curadas ahora que llegue ya a las personas y que en las casas se note que ya hay una recuperación económica. Los datos son innegables. Navidad, estas navidades pasadas fueron, en cuestión de gasto, en cuestión de consumo, fueron mucho mejores. Los datos de los coches, el empleo, ha dejado de destruirse empleo y se está creando poco a poco. Entonces, yo creo que estamos en el buen camino. Sin duda alguna, por eso hace falta que se forme gobierno pronto para que la inestabilidad, la inestabilidad siempre es enemiga, es enemiga de la creación de empleo. El empleo se crea con un gobierno estable. Bueno, pues no perdamos la senda en la que estamos. Pues muchísimas gracias, señor delegado del Gobierno, por estar hoy aquí con nosotros haciendo este análisis de la campaña de tráfico y dejándonos un pequeño esbozo de cómo está la situación del país y cómo podría quedar en el caso de los posibles pactos que lo que pide es cordura a las fuerzas políticas, que es lo que debe haber. Pues hasta aquí hemos llegado a nuestro espacio dedicado, a nuestra entrevista en profundidad, a una campaña llevada a cabo del Gobierno Central y que ha querido contarnos hoy, ha tenido esa... y estamos muy agradecidos al subdelegado del Gobierno, Juan José Primozcurado. Muchísimas gracias. Gracias.